Las huellas son frescas, hay un leopardo cerca, un auténtico peligro para los gorilas pequeños. Pero ningún leopardo quiere enfrentarse a este espalda plateada de 200 kilos. No obstante este gorila occidental no es ningún matón, Macumba es todo un padre de familia que cuida de tres hembras adultas, cinco machos jóvenes y un bebé. El gorila Macumba es el jefe indiscutible del clan. Los diez deambulan por una región boscosa de un tercio del tamaño de Manhattan. En busca de comida y de aventura. Hoy Macumba lleva a su familia a la orilla del río, donde los árboles cuelgan cargados de fruta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!